Que onda muchachones, sean bienvenidos a un nuevo video mas aquí en mi canal, como es de costumbre trayéndoles buena información relacionada con códigos de Free Fire, así que tenganme un poquito de paciencia porque donde estoy es muy muy poca la señal y pues obviamente no es lo mismo, ok? Entonces tenganme un poquito de paciencia, tenganme un poquito de break, porque obviamente cuando se demoran a veces es porque el internet se me ha caído, entonces vamos a ver, recuerden que pues noticias y novedades todos los días acá en el canal, con mas eventos, mas trucos, mas eventos, un pocotón de cosas, yo subo cada evento de la agenda semanal, anoche la verdad no la pude subir porque sube super 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 ocupado, Entonces pues obviamente no tuve la certeza de poder haber subido el primer evento de la agenda semanal, pero pues obviamente ya creo que hoy ya subo algo pues para que estemos al ritmo, al ritmo, al ritmo del canal, así que este ya se esta demorando, ok? Pero bueno, en fin, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que pues obviamente ustedes no tienen un poquito de paciencia y de, o sea, la verdad no, tengo muchos problemas actualmente, Muchas cosas que quisiera comentarles y épicamente decirles a todos ustedes, ya que obviamente no, ayer fue un día muy difícil para mi, me tocó dejar muchas cosas y pues obvio no es nada fácil, La verdad trato de volver a reiniciar y a hacer las cosas bien, ya que pues obviamente es algo que nos toca hacer a todos, Yo solo quiero como comentarles que pues obviamente aquí van a estar conmigo acompañándome, aquí van a estar ustedes en el canal como siempre y obviamente les voy a estar trayendo, tratar de traer toda la información posible relacionada con eventos, trucos y más de Garena Free Fire, Y chicos, gracias por haber ingresado, yo sé que ustedes están viendo que los códigos no están funcionando, pero pues obviamente no es nada fácil, la verdad, Yo solo quiero decirles que muchísimas gracias, de verdad por compartir cada momento conmigo, por escuchar esta épica y sexy voz de narrador, así que nos vemos más tarde, recuerden, noticias todos los días, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!